Yanzasa es uno de los cantones que conforman la provincia de Zamora, Chinchipe. En este hermoso lugar, los turistas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de deliciosa comida, hermosos, paisajes naturales y sobre todo del buen trato de sus habitantes. Acompáñenos a conocer más de este destino del Ecuador. Yanzasa es una pequeña ciudad localizada en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Sus paisajes, flora, fauna y sobre todo su cultura la han convertido en un destino turístico de gran importancia. Es un pueblo milenario donde aquí convergen varias culturas, entre una de las más principales, la nacionalidad shuara, que han estado asentados durante cientos de años. En este lugar, los turistas pueden adentrarse en la espesa naturaleza. Senderos, ríos y cascadas hacen que nacionales y extranjeros tengan un contacto sin precedentes con la naturaleza. Yanzasa es un valle para disfrutar. Deben venir a disfrutar de Chicaña, que tiene un fomento turístico espectacular, como son sus cascadas, su vegetación. La cultura que encontramos aquí en la parroquia Chicaña es fenomenal. La confección de prendas elaboradas a mano con seda de capullo de gusanos hace que este lugar tenga un atractivo sin igual. Aquí es el lugar en donde se procesa el capullo del gusano de seda para obtener el hilo de seda natural. Bueno, se hacen prendas como bufandas, chalinas. Su deliciosa comida típica como los cuyes asados, el ayampaco, las zancas de rana, entre otras, cautivan a los comensales. El ayampaco es porque viene envuelto en hojas de lijao, se lo cocina a brasa, pero en este caso solo vamos a meterlo al horno y no tiene contacto directo en sí con la candela, o sea, se cocina solo con el mismo vapor, el mismo jugo que bota la tilapa. Yanzasa es el principal centro económico comercial y la segunda ciudad más poblada de la provincia de Zamora, Chinchipe. Sus habitantes los esperan con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.